Hay una ley, una ley provincial que es superadora desde nuestro punto de vista de la ley nacional porque plantea casualmente la participación equitativa, inclusive contempla la cobertura de vacantes también respetando a los géneros que me parece que avanzaríamos en el reconocimiento de los derechos de la mujer y a promover las condiciones para que puedan participar equitativamente. Para que por ley las mujeres tengan un 50% de participación en las listas partidarias. Es que las concejales Nora Landar de la Unión Cívica Radical y Georgina Echegaray del Partido de los Villamarienses presentaron un proyecto de ordenanza para adherirse a la ley provincial Ruitort. La misma contempla que en una elección las listas estén conformadas mitad por hombres, mitad por mujeres e intercalados en sus posiciones. Finalmente con la doctora Echegaray le hemos dado forma a una adhesión que la Municipalidad de Villamaría adhiera a la conocida ley Ruitort, la ley provincial del cupo femenino. Si bien en las últimas elecciones municipales esto fue así, fue por un pedido expreso de la Junta Electoral Municipal y por lo cual nueve de las diez listas tuvieron que ser modificadas. Incluso el propio intendente en aquella oportunidad no estuvo de acuerdo. Por ello dijeron debe ser por ley y no por voluntades del momento. Los candidatos en la elección pasada del 2011 tuvieron que modificar sus listas. Exactamente. Tuvieron que modificar sus listas y tuvieron que modificarla por una disposición de la Junta Electoral. Y nos remitimos a los hechos. Por esto reafirmamos la adhesión a esta norma. De las listas que se presentaron, que creo que fueron diez, solamente una estaba encabezada por una mujer. Y de las diez listas creo que fueron nueve las que tuvieron que modificar sus listas de candidatos y adecuarlas a la ley Ruitort. Si bien todas las concejales mujeres de los distintos bloques participaron del diagnóstico, las representantes del bloque oficialista no acompañaron con su firma el petitorio. Lo que hemos tenido posibilidad de compartir con ellas es el diagnóstico en relación a la participación de la mujer en política, a los condicionamientos que devienen de una sociedad machista y de una sociedad donde el copamiento del varón en estos espacios públicos y en estos espacios de decisión y en los partidos políticos todavía sigue prevaleciendo. Pero esto no tiene que ver con nombres propios, nombres de personas en particular, ni con esto. Esto tiene que ver con una construcción. Las problemáticas de género hacen referencia no solamente a lo femenino, hacen referencia también a lo masculino. Tiene que ver con roles, con responsabilidades y con oportunidades que son asignadas por el hecho de ser varón y de ser mujer. Gracias por ver el video.